Música Bueno, yo no te engaño, no, otros te pasaron. pero conmigo es que te jalaste el año pero no sé, es más vecindario hay que entrar en el barrio, vamos y puedo decepcionarlo yo te quiero asombroso porque tengo el digital y soy matado con lágrimas que con sus manos humanas y cuando ya pasó, es nuevo en su movimiento por eso es que a los leyes eres no les pongo el todo yo, pero me lo sé si con el escenario y no se va remolando eso se me lleva yo están de los vecinos desde adentro saltando como todos vamos rápido y yo, 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 yo quiero ser estratégico quiero sentir mi México y yo leo hasta México y todo es lo que si tú no quede puedes comprar uno pero no plomo de los cinco, seis, uno, nueve tres, andes y después y todo es lo que si tú no quede puedes comprar uno pero no plomo de los cinco, seis, uno, nueve tres, y después no plomo latinos traficando con primas se encuentran en un flow el grupo de los míos los uniformados la de Trump saludos pa' los novices y los raperos y show a la edición no se desprendan unas cosas lo que hacemos ya no es tan extraño la esencia es la vida con el pasajero daño lo único que cambia son los temas son las nenas sigue siendo las mismas esquinas son los mismos problemas los raperos y los barcos saben mis amigos yo voy a ir a los pasajeros que reciben la fusión la mamá es por nada pero casi tengo el estilo de un camin casi a los rimas yo las bajo en el camino gusto que mi música se pone en mis soterdad yo hago pa' la gente que me escucha en mis calendarios soy racista pero fluyo como un nazi yo por la calle yo por la calle